A la gente le encantan los agujeros negros, sitios extremadamente interesantes para los científicos y extremadamente populares en las aventuras espaciales, tanto que a veces estas historias dan una visión poco realista de lo que sabemos sobre ellos. Desde el Instituto de Física Teórica nos encanta deshacer estos malentendidos, así que hemos preparado estas 6 cosas que seguro que no sabías sobre los agujeros negros. Número 1. Los agujeros negros no parecen una especie de portales. Si tuvieras uno delante, verías una esfera negra. Por eso detectarlos es muy difícil. No se puede distinguir algo negro sobre el fondo negro del espacio. Si sabemos que existen, es porque a veces nos salpican mientras comen. Cuando un agujero negro es mucho más pequeño que el banquete que se está engullendo, la materia en caída se arremolina violentamente para poder entrar, calentándose y emitiendo radiación que podemos detectar en la Tierra. Pero hay una salpicadura mejor. Cuando dos agujeros negros se intentan comer mutuamente, emiten un patrón muy concreto de ondas gravitacionales. Estudiando este patrón podemos saber muchas cosas sobre ellos. Conclusión. Aunque sean negros, podemos pillarlos. Número 2. Se puede vivir orbitando un agujero negro sin ser succionado. Sí, lo cierto es que, a una cierta distancia, son tan mansos como una estrella. Tanto que si quitara el Sol de su sitio y lo sustituyera por un agujero negro de su misma masa, nada cambiaría. Bueno, viviríamos en un mundo apocalíptico por la falta de fuentes de energía y recursos, pero las órbitas de los planetas serían exactamente las mismas. No serían tragados por el agujero. Lo mismo pasa en el centro de nuestra galaxia, donde hay uno gigantesco. Las estrellas orbitan sin mayor problema. Número 3. No puedes ver introducirse nada en un agujero negro. En serio. Desde el punto de vista de una víctima que cae, todo lo que pasa es bastante esperable. Pero si vemos lo que ocurre desde lejos, notamos que nunca acaba de entrar. Poco a poco queda inmóvil, aplastado sobre la superficie del agujero negro. Desde nuestra perspectiva, la víctima queda congelada cerca de esa superficie para siempre. De hecho, siendo precisos, tampoco vemos nada. Pues la gravedad cerca del agujero es tan intensa que los relojes se ralentizan. Debido a esto, la luz que nos llega de las víctimas vibra cada vez más lento, perdiendo energía hasta el punto de que ya no es detectable. La superficie en la que las víctimas se quedan se llama el horizonte de eventos. Es el límite de los sucesos que podemos percibir. Para nosotros, más allá del horizonte solo hay oscuridad. Número 4. Dentro de un agujero negro, el espacio cambia. Mientras que en el exterior uno puede mantenerse una cierta distancia con un colega todo el tiempo que quiera, dentro esto es imposible. La dirección radial se expande en el interior. Tú y tu colega os veríais separado porque se estaría creando espacio entre medias. De hecho, el camino entre tú y la salida también crece, y lo hace a una velocidad tan rápida que, aun yendo a la mayor velocidad posible, no te da tiempo a recorrerlo. Este es el motivo por el que no puedes escapar del interior de un agujero negro. La salida literalmente huye de ti. Dentro, no solo la dirección radial cambia. Mientras esta se expande, la dirección transversal colapsa, decrece. Luego, una persona dentro de un agujero negro acaba siendo estirada en una dirección y comprimida en la otra, lo que se suele llamar espaguetificación. El mismísimo espacio está actuando sobre ti como un potro de tortura. Número 5. La singularidad no es una especie de punto supercaliente que te absorbe sin remedio. Es más bien un momento en el tiempo. El momento en el que todo el volumen interno del agujero ha colapsado completamente sobre ti. De hecho, si intentas ir rápidamente al centro del agujero negro, donde esperarías encontrar la singularidad, el espacio se te cae encima antes de que puedas llegar, aunque viajes cerca de la velocidad de la luz. Y número 6. Los agujeros de gusano podrían existir, pero no serían tan geniales como nos los pintan. La idea es que dos agujeros negros podrían estar conectados por el mismo espacio interno, de modo que podría permitir que dos viajeros de dos lugares terriblemente alejados se conocieran dentro. Podrías pensar que, al igual que dos viajeros pueden entrar, uno podría entrar por una boca y salir por la otra. La realidad es que esto es imposible. Al igual que antes, la otra salida se aleja de ti más rápido de lo que tú puedes hacer para alcanzarla. Los físicos han encontrado tipos de agujeros de gusano que no colapsan mientras están vacíos. El problema es que son tan frágiles que si cualquier cosa entrara dentro, perturbaría el espacio y lo convertiría en un agujero sin salida. Luego, el interior del agujero de gusano es una especie de limbo sin escapatoria que colapsa sin remedio. Eso sí, si los agujeros son lo bastante grandes, sus visitantes podrían tener tiempo suficiente como para encontrarse y conversar, aunque lo que hicieran dentro no pudiera salir de allí. Ahora, ¿es posible fabricar estos bichos? Lo cierto es que hay una idea loca de cómo hacerlo. Esto todavía está bajo fuerte discusión, pero los físicos piensan que podríamos utilizar una cantidad ingente de partículas entrelazadas cuánticamente. Al separar los pares una gran distancia y colapsar cada grupo, acabaríamos con dos agujeros negros separados una gran distancia exterior, pero unidos por dentro por un agujero de gusano mucho más corto. Y es que en la actualidad los físicos especulan con nuevas sorpresas de este tipo cuando introducen a la mecánica cuántica en el juego, pero de estas historias hablaremos en otra ocasión. Y recuerda, si no quieres perderte ningún vídeo, suscríbete. Y gracias por vernos. Gracias.